Este video es patrocinado por OneFootball, la aplicación donde puedes seguir jornada a jornada la actualidad de tus legionarios centroamericanos favoritos. Sigue de cerca las noticias y los fichajes de última hora en el fútbol mundial. Mantente al día con ligas de renombre como la Premier League inglesa, la Liga española o la Serie italiana, así como campeonatos de nuestro continente como la Copa Libertadores, la Major League Soccer y la Conca Champions. Descarga la app completamente gratis con el link de la descripción. Tassio Maya dos Santos, delantero brasileño que vestiría la camiseta morada en 2018. Tassio arribaría al fútbol costarricense como la gran esperanza goleadora de los tibaseños para la apertura 2018. El ariete brasilero llegaría al cuadro morado, precedido por una dilatada trayectoria en clubes de Brasil, Bulgaria, Grecia, China, Portugal, Emiratos Árabes y Corea del Sur. Pero a pesar de su vasta experiencia, su paso por los morados terminaría en más pena que gloria, disputando 19 partidos con la camiseta morada, saliendo en apenas dos de ellos como titular. Aportando muy poco, en una temporada donde los morados serían subcampeones. Luego de su fugaz paso por el cuadro morado, Tassio volvería a Brasil, donde se retiraría del fútbol en 2019. Juan Manuel Morales. Lateral uruguayo, que vistió la camiseta del monstruo morado en 2012. Morales arribó al fútbol tico, para reforzar la sagativa seña en el verano 2012. El charrúa llegaría al cuadro morado, proveniente de la primera división de su país, donde había vestido la camiseta de varios clubes modestos como el Montevideo Wanderers y el Boston River. Sin embargo, su paso por el monstruo morado terminaría siendo bastante discreto. Las constantes lesiones le impidieron a Morales llenar las expectativas, llegando a disputar 23 partidos en los dos torneos cortos que jugó con los de Tibás. Luego de su paso por la escuadra morada, Morales volvería a la primera división de su país, para retirarse del fútbol un año después. Moisés Hernández. Defensa guatemalteco estadounidense, que vestiría la camiseta morada en 2013. Hernández arribaría al fútbol tico, para reforzar la sagativa seña, en el verano 2013. El zaguero Chapín llegaría al cuadro morado, con un currículum que incluía paso por la MLS, y por el Comunicaciones de Guatemala. Sin embargo, su paso por el monstruo morado sería sin pena ni gloria. Hernández iniciaría el torneo como titular, pero poco a poco iría perdiendo protagonismo, hasta terminar relegado en el banquillo. En total disputó 20 partidos, en los dos torneos cortos que jugó con los tibaseños. Luego de su paso por el cuadro morado, Hernández volvería a la MLS, y actualmente se desempeña en un grande de Guatemala como los rojos del municipal. Ricardo Costa. Delantero brasileño, que vistió la camiseta del monstruo morado en 2012. Costa arribaría al fútbol tico, como la gran apuesta goleadora de los tibaseños para el verano 2012. El ariete carioca, llegaría al cuadro morado con la etiqueta de Trotamundos. Habiendo pasado por clubes de Brasil, Grecia, España, Suiza, Suecia, Malta y Corea del Sur. Sin embargo, a pesar de su dilatada trayectoria, Costa no cumpliría las expectativas de la afición morada. Llegando a marcar apenas tres goles, en 17 partidos con los morados. Siendo dado de baja tras solo seis meses en las filas tibaseñas. Luego de su fugaz paso por el cuadro morado, Costa volvería a la primera división de Malta, donde se retiraría del fútbol en 2017. Alfonso Yañez. Mediocampista peruano, que vestiría la camiseta morada en el año 2000. Ya en el ocaso de su carrera, Yañez arribaría al fútbol costarricense, para reforzar el mediocampo morado en la temporada 2000-2001. El mediocampista inca, llegaría al cuadro morado precedido de un gran cartel, que incluía paso por grandes de su país como el Alianza Lima y el Universitario de Deportes. Además de haber disputado una Copa América con la selección peruana. Sin embargo, a pesar de su gran cartel, su paso por el monstruo morado sería con más pena que gloria, llegando a disputar apenas diez partidos con la camiseta morada. Siendo dado de baja, luego de apenas cinco meses con los tibaseños. Luego de su paso por Zapriza, Yañez volvería a su país, para retirarse del fútbol un año después. Eduardo Magnin. Defensa argentino, que vistió la camiseta del monstruo morado en 2002. Magnin recalaría en el fútbol tico, para reforzar la saga tibaseña en la temporada 2002-2003. El zaguero argentino llegaría al cuadro morado, respaldado por un gran cartel, que incluía más de cien partidos en la primera división argentina y un destacado paso por la Superliga Suiza. Sin embargo, a pesar de su buen cartel, su paso por el monstruo morado terminaría siendo prácticamente anecdótico. Llegando a disputar apenas ocho partidos con la camiseta morada. Con un aporte tan pobre, que sería dado de baja a medio campeonato. Luego de su fugaz paso por el monstruo morado, Magnin volvería a Sudamérica, donde se retiraría del fútbol en 2004. Hugo Medeiros. Delantero brasileño, que vistió la camiseta morada en el año 2000. Medeiros arribaría al fútbol costarricense, para reforzar la delantera tibaseña en la temporada 1999-2000. El extremo brasilero llegaría al cuadro morado, precedido de una trayectoria, que incluía paso por las ligas de ascenso de México, Brasil y Francia. El paso de Medeiros por el monstruo morado sería prácticamente anecdótico. Las lesiones y su pobre rendimiento lo llevarían a disputar apenas siete partidos con la camiseta morada, pasándose casi todo el torneo relegado en el banquillo. Luego de su fugaz paso por la escuadra morada, Medeiros recalaría en el fútbol de Portugal, donde se retiró en 2009. Gustavo Tortuga Fernández. Delantero argentino, que vistió la camiseta del monstruo morado en 2012. Tortugol recalaría en el fútbol tico, como la gran esperanza goleadora de los morados en el torneo verano 2012. El ariete sudamericano arribaría al cuadro tibaseño, con el cartel de haber sido parte del primer equipo del poderoso River Plate argentino. Sin embargo, su paso por los morados sería un auténtico fiasco, marcando apenas un gol, en siete partidos con los de Tibás. No logrando en ningún momento consolidarse en las filas moradas, y siendo relegado a la banca casi todo el torneo. Luego de su fugaz paso por el monstruo morado, Tortugol volvería al fútbol argentino, donde a sus 31 años, sigue activo en la segunda división. Federico Piñata. Mediocampista argentino, que vistió la camiseta morada en 2001. Piñata arribaría al fútbol costarricense, para reforzar el mediocampo tibaseño en la temporada 2001-2002. El volante argentino llegaría al cuadro morado, proveniente de las divisiones inferiores del Boca Juniors, gracias a un convenio de cooperación entre morados y zeneises. Sin embargo, su paso por el monstruo morado terminaría en una gran decepción, llegando a disputar apenas diez partidos con la camiseta morada. No llenando en ningún momento las expectativas del cuerpo técnico, que lo dejaría en la banca prácticamente todo el torneo. Luego de su paso por Zapriza, Piñata volvería a su país, para retirarse en 2015. Ramón Martín del Campo. Defensa mexicano, que vistió la camiseta del monstruo morado en 2015. Del Campo recalaría en el fútbol tico, para reforzar la sagativa seña en el torneo verano 2015. Del Campo llegaría al Zapriza, proveniente del fútbol universitario de los Estados Unidos, siendo uno de los fichajes más randoms en la historia zapricista. Su paso por el monstruo morado sería literalmente anecdótico. Las constantes lesiones y su bajo estado de forma lo condenarían en el cuadro tibaseño, no llegando a disputar un solo minuto oficial con la camiseta morada. Luego de su fugaz paso por el monstruo morado, Del Campo volvería al fútbol estadounidense, donde jugaría en la USL hasta retirarse del fútbol en 2021, con apenas 27 años. ¡Suscríbete al canal!